Y bueno, últimamente hablando con los chicos en la reunión de Cuerpo Activo surge la idea que estuvimos analizando que en estos 6 o 7 años que venimos dando capacitaciones nunca tuvimos capacitaciones para empresas en particular entonces bueno, surgió la idea de hacer un comunicado invitando a las empresas ya sea del parque industrial o a empresas que se encuentren fuera del parque industrial que por ahí les interese y quieran invertir un poquito de tiempo en esto que es fundamental para las empresas lo que hicimos también fue anexarle el uso de extintores que también muchas veces están de adorno, no lo conocen, no saben dónde está o cómo funciona también nos pareció que es importante porque no solamente para la empresa sino que dentro del auto tenés un extintor, o sea, es muy útil conocerlo también Quizás también revisarles un poco el protocolo en cuanto a un incendio o algún siniestro, ¿no? Tal cual, inclusive dentro de la charla siempre se dan estos temas en donde nosotros recomendamos y enseñamos cómo llamar emergencias, qué datos brindar bueno, en fin, es bastante completo y obviamente que en el momento de una desesperación, de crisis uno tiende a olvidarse muchas cosas pero bueno, nosotros consideramos y nos ha pasado de situaciones en las que por suerte personas que se encontraban en algún lugar han tenido una capacitación con bomberos entonces supieron qué hacer o por lo menos qué no hacer que también es una parte muy importante en la que también hacemos hincapié y enseñamos a qué hacer y qué no hacer en las capacitaciones y para que lo pongan en práctica al momento de que se encuentren con alguna situación no deseada, como decimos Adrián, hablabas un poco de invertir tiempo y esto tiene algún costo, estas capacitaciones para las empresas ¿cómo lo están manejando? No, en realidad nosotros lo brindamos sin costo nosotros, digamos que es parte del protocolo de bomberos digamos, capacitar a la población en esta área pero bueno, sí vale aclarar de que hay empresas que hemos hablado porque nos han pedido la capacitación ya por suerte hemos tenido alguna respuesta en donde bueno, nos consultaban el tema de los costos nosotros obviamente les decimos que esto no tiene costo pero bueno, hay capacitaciones perdón, hay empresas que ya nos dijeron que pueden colaborar la verdad que para bomberos nosotros hicimos una caja, digamos en donde la dejamos en las capacitaciones que damos para que si alguien quiere colaborar con algo nos viene bien porque queremos invertir en un proyector nuevo porque el que tenemos ya está cansado por ahí en medio de la charla se nos apaga así que bueno, la intención es seguir juntando dinero para lograr comprar este proyector que lo usamos lo trasladamos para dar las charlas inclusive en algunos lugares tienen su proyector propio nos hacen préstamo del mismo para darla pero bueno, la intención es mejorar las herramientas para brindar siempre una mejor capacitación ¿no? gracias por ver el video